Bueno, a ver, hace un año, 18 de mayo del 2020, ya con la pandemia que inhabilitaba la actividad deportiva en todo el mundo, teníamos esta rica charla con Helio Castro Neves. A ver, recogemos algunos minutitos que nos resultan seguramente interesantes para compartir con ustedes. ¿Qué significa haber ganado tres veces esa carrera? Y el amor de la gente, porque la gente realmente ama al hombre araña. Indianápolis para las personas ahí del estado de Indiana y en la región, no solamente, pero en la parte de los Unidos, que mucha gente viaja solamente para mirar esta carrera. La cosa es que es una tradición, estamos hablando más de 100 años, entonces generaciones de personas, de familias, miran esta carrera. Y por eso, es una cosa que llega en Memorial Weekend, que prácticamente deberíamos estar ahora nos preparando para Indianápolis. Claro. Este mes de mayo es donde justamente las personas paran para tener que mirar eso. Entonces, son 200, 300, 400 mil personas ahí, en autódromo, mirando esta carrera. Entonces, para mí, nuevamente, una pista muy difícil, a pesar de que las personas... No, es un ovalo, son solamente cuatro curvas. ¿Cuál es el problema? Pero es tan interesante porque, por más que las cuatro curvas parecen ser igualitas, no son. Tienen el viento, la temperatura, el ángulo. Es completamente diferente. Para usted mantener la concentración acima de 350 millas por hora, por tres horas y media, es muy, muy, muy complicado, muy difícil. Pero para mí, es un desafío. Me encanta cuando encuentro una situación de desafío, porque quiero mostrar que yo consigo me superar. Y pista de Indianápolis es una de ellas. Entonces, para mí, es una favorita por ese motivo. Por más que yo ya manejé varias veces allá, toda vez que entro, es como si fuera la primera vez. Y yo creo que, tal vez, ese respeto que tengo para esta pista, yo creo que la pista también mira de esta manera y dice, no, este chico me respeta. Entonces, estamos de acuerdo. Y por eso que salimos bien. Y la mirada estaba puesta en él. Tuvimos la posibilidad de ir hace algunos años, porque ya tenía tres victorias y podía llegar a emparentar a los que más ganaron. En 2001, hacía 20 años, había ganado por primera vez. Dicen que Indianápolis elige al ganador. Bueno, ya seguimos con Agustín Canapino, con Facundo Arduzzo, con el Pato Silva, con el equipo campeones. Pero escuchen este segundo fragmento de la nota que hacíamos con Helio Castro Neves, donde él habla del favoritismo también que tiene con este óvalo, donde ganó su primera carrera en óvalo en los Estados Unidos, reitero, hace 20 años. Mucha gente no sabe de eso, pero mi primera victoria en un óvalo fue en Indianápolis. Entonces, mira que es una pista que es muy difícil de explicar. Los pilotos tienen pistas que se adaptan muy bien. Tal vez no necesitan trabajar mucho para encontrar la velocidad, porque es un sistema que usted se siente muy confortable. Indianápolis es uno de ese tipo de circuitos. Y obviamente, cuando yo me sentí confortable, obviamente su performance, usted encuentra mejorar, usted procura encontrar detalles para mejorar. Entonces, para mí es un circuito mágico, es un circuito que no importa si tú tienes un carro más rápido, si usted está más rápido, la pista escoge quién va a ser el vencedor. Te digo una cosa, para ir para Indianápolis, tú no puedes pensar en ir solamente a disfrutar la carrera, porque ahí es un problema muy grande. Como le digo, es un circuito muy rápido, una pista muy difícil, tentadora, pero muy peligrosa también, porque cualquier tipo de desconcentración puede ser fatal. Entonces, toda vez que voy para esta carrera, todavía pienso en esta carrera como voy a ganar, voy a ser lo mejor. Toda vez que voy para esta carrera, es 100% que estoy manejando para que obviamente acontecesse. Yo voy a llegar al segundo tres veces, yo voy a llegar al tercero, cuarto, yo voy a llegar a llegar a todo tipo de posiciones. En cuanto yo tenga esta gana, esta posibilidad de saber que puedo ganar nuevamente, yo voy a seguir corriendo. Dispara un montón de temas, y los quiero escuchar a los pilotos acá, los tres pilotos que tenemos. Habla de esto que decía recién Agustín, del riesgo, la adrenalina que está ahí, latente. Dice también Elio de que hay que prepararse 100%. ¿Cómo lo ves, Pato? No, es tal cual así. A diferencia de escalas, a nosotros nos sucede también. Hay circuitos donde... Bueno, cuando hubo... Me llama la atención cuando dicen, no es que me llama la atención, es lo que nos pasa a nosotros. Vamos a correr a Rafaela, vamos a correr al Sonda de San Juan. La semana previa no es igual. Sabés que vas a ir a correr en un circuito con una exigencia donde hay que tener un plus y donde hay... Donde el riesgo juega... Está jugando más que en otras carreras. Y obviamente nos predisponemos distinto a todo el ambiente, no solamente al piloto, ¿no? A los técnicos, al público, a ustedes los periodistas, a todos. Se va a ver una carrera distinta. ¿Alguna vez le hablaste a Agustín y a Facundo de 2005 TC2000 en Rafaela? 2005 fue el óvalo. ¿En el óvalo ustedes? No sé si... Ellos todavía no habían empezado. No sé si lo hablamos, pero bueno, ellos seguramente lo habrán visto, lo habrán vivido por televisión. Y mamá, era brava. Era brava. Era brava. Y después cuando fue la primera vez que anduve... Yo creo que anduve la segunda vez, una prueba comunitaria. Y después cuando fue el accidente del patito Gianantuoni, nos asustamos todos, ¿no? Realmente... ¿Alguna vez 2000? Sí, sí, sí. Facundo y Agustín, dice, se siente cómodo. Está a la vista de todo el mundo, ¿no? Que se siente cómodo, pero cada piloto también tiene sus pistas preferidas. Claramente. Claramente que los pilotos tenemos las pistas preferidas. Habla del riesgo, lo que vos decías, lo que dijo Agustín antes, y que se siente motivado y que mientras se sienta con fuerza o con ganas, lo va a seguir intentando. Yo esa carrera que habla del pato de Rafaela, que fue el 4 de septiembre del 2005, la vi de la tribuna, la vi ahí en Rafaela. Y fue impresionante lo que se vivió ese domingo. Yo fui el domingo, no había ido el sábado. Y bueno, el riesgo que se veía, el ambiente que tenso que había. Sin lugar a dudas que son carreras especiales y que está buena hacerlas cada tanto. Para ello hay que prepararse y coincido también con lo que es la semana previa. Cuando vamos a una pista donde el riesgo es mayor, el día previo, la semana previa es muy tensa. Y bueno, forma parte del deporte. Así que, bueno, ojalá que sigamos viendo muchas carreras en Indianápolis y ojalá algún día nos podamos preparar para volver a correr en el globo de Rafaela. Vuelvo sobre el tema este que decías recién, Agustín. Uno cuando escucha que ganó a más de 300 kilómetros por hora los ubica a los deportistas, a los corredores, en un lugar distinto. Yo jamás en mi vida tuve esa velocidad. Estos muchachos tuvieron dos horas 20. Dos horas 37 duró la carrera. Dos horas 37 a ese promedio. 307 de promedio. Por momentos a más velocidad. Y es lo que decías, Agustín, la gente está dispuesta a ver esto porque vendieron y las agotaron rápidamente 135 mil entradas, que era lo máximo, que es un montón de gente. Las tribunas se ven colmadas, aunque un poquito más distanciados uno de otro. Pero los ponen en un lugar diferente a los pilotos, ¿no? Así es. Yo pregono siempre el hecho de que tratemos de mantener esta esencia que tiene el automovilismo, pero combinada con la seguridad. O sea, nadie quiere ver que un piloto se mane en una carrera de autos. Eso cambió el paradigma de la sociedad por completo. Pero al mismo tiempo, todos queremos ver que hacer cosas a los pilotos que no puede hacer la gente común. Entonces, buscar ese equilibrio, para mí, es muy importante para el futuro de nuestra actividad. Y creo que se logra... En Argentina pasa cuando corres en San Juan, cuando corres en Rafaela, como bien dijo el Pato. Y donde para mí también pasa mucho que no se corrió más, pero las pocas veces que corrimos en el callejero de La Pedrera también lo sentimos. Me parece que hay que buscar escenarios donde al piloto lo pongan allá arriba, donde esté la dificultad y la dosis de riesgo extra. Pero al mismo tiempo, trabajar para que esos circuitos y para que los autos, para que la alimentaria, para que las putacas, etcétera, etcétera, haga que en caso de un accidente por un exceso de un piloto o por la misma esencia del automovilismo, el piloto pueda salir de eso del auto y no perdamos a ninguno. Creo que hay que tenerlo en cuenta y me parece que hay que trabajar sobre eso para volver a capturar esa tensión que por ahí se ha perdido en los últimos años. Hablaba recién también, entre este testimonio tan lindo que dejaba el año pasado Castro Neves, Agustín, del tema motivación. Que él entra a Indianapolis y tiene la misma motivación de aquella primera vez que pisó ese circuito a pesar de tanto éxito. Vos que has ganado una cantidad enorme de campeonatos, ¿cómo manejás ese tema de la motivación? Salvando las enormes distancias, me parece que a él le pasa algo que a todos nos pasa acá en Argentina, porque ganar indivinientos a pesar de que le ganó cuatro veces, te aseguro que para él ganar una vez más es muy difícil. Y eso pasa en Argentina, te lo pueden decir tanto Facu como El Pato, dos grandes campeones dentro del automovilismo. Lo difícil que es ganar un campeonato en Argentina en las categorías grandes como el TC, el Super C2000, lo que fue en su momento el Top Race. Son categorías con autos muy rápidos, muy exigentes, donde están los mejores y ganar un campeonato es muy difícil. Entonces, por más que haya ganado uno, dos o lo que sea, ganar otro es complicado. Así que la motivación está en mantenerse competitivo en uno de los automovilismos más difíciles del mundo que es, por suerte, el Argentina. Es un gusto escucharlos, las reflexiones. Está desde Arrecifes, Agustín Garapino, está desde las parejas, el abanderado de las parejas, Facundo Arduso. Ya tras la pausa continuamos hablando de estos temas de la Fórmula 1 también, del rearmado de los calendarios del automovilismo argentino. Breve pausa. Disfrutá Santiago del Estero. Conocé las termas de Río Hondo y la madre de ciudades. Descubrí el spa termal más grande de Latinoamérica y la magia de las noches azules con patios de chacarera. Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida. El servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto. Disfrutá de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen. Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet. Este mes aprovechá los mejores beneficios. Solicitá hoy tu turno online. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení. Comproba. Hola, yo soy Santiago Álvarez, piloto de JP en el TC Pista y elijo siempre lo mejor tanto para correr como para entrenar con mis bicicletas Lucifer. Morel Buliés Sociedad Anónima Una empresa de Montemaís que se proyecta más allá de la región ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés Sociedad Anónima Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés Sociedad Anónima